¡Ah! Para ser querido lo que yo no he sufrido, para no llegar cuando me ha gozado, para estar conmigo yo mi hija de amor, para estar conmigo yo no me he besado, para no me deje todos tus amigos, para no llegar cuando me ha gozado, para no llegar cuando me ha gozado, para estar conmigo yo mi hija de amor, 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 Empecé de nuevo, empecé de nuevo Quiero ser querido, hoy su vida me va a pedir Y me llevo, le voy a encontrar otra voz Mi mano no está y me quito, me quito si especial Aún mi empenziar, aún mi espeluzas Y las únicas sentimos que estuvieron junto a mí Enlocheciendo, en el corazón